Llegó Mati, estamos viendo su Instagram, fila 1 cartelera, si no sabés qué mirar el fin de te metés en su Instagram y tiene todas las novedades, ¿sabes? Yo estoy viendo tres, por lo menos, los tres primeros posteos son de cositas nuevas que se estrenaron hace muy poquitito, así que nos va a tirar alguna data de qué mirar este fin de semana que va a estar ideal para... ya podríamos iniciar hoy el fin de semana. Sí, ya está. Aparte con lluviecita, con fresquito. Ideal, la ventanita abierta, que se escuche la lluvia y nos tiramos al sillón, es hermoso. ¿Cómo estás Mati todavía? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, acá esperando por tus recomendaciones para el fin de semana. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, hemos traído un par de propuestas. Como siempre. Como siempre, cosas que sí y esta vez una cosa que no. Ah, me encanta esto. La perla negra y la perla blanca del mismo. Me gusta que metamos una que no, como no pierdas el tiempo con esta. Sí, esta no la veas. Ah, me encantó. Esta no la veas. Es más, estoy para que la columna sea de cosas que no. No, tampoco la paga, pero me gusta, me gusta. Hay mucho de eso. Sí, hay mucho. Mucho, 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 mucho de eso. Pero bueno, vamos a empezar en principio con lo que sí. Lo que sí. Lo que sí. Sí, es la nueva serie de Lali Espósito, protagonizada por Lali Espósito. Se llama El fin del amor. Bien. Ahí estamos viendo el tráiler. La podemos encontrar en Prime Video. Se estrenó hace una semana, una cosa así. ¿Es la que ella produce? No tengo ese dato. Ah, bueno. No te sé decir. Yo, mirá, me había estudiado todo. No, mentira. Tengo entendido que hay una de estas que ella también la produce. Sí. Puede ser la anterior. Red, rojo, algo así. Esa ni la vi porque me hablaron tan mal de esa que directamente... Esa es una que no. Yo creo que esa es una que no. Puede ser, puede ser. Yo la vi. ¿Y qué tal esa? Sí, si no tenés otra cosa para ver por ahí. Claro. Es rara. Claro, claro, claro. No, que probablemente esa sí haya sido producida por ella. Ah, puede ser. Esta creo que no. Esta tiene producción de Amazon directamente. Y de Paramount. Es muy exitosa. Es una de las 10 series más vistas hoy por hoy en el mundo, en Prime Video. Bien. La verdad que está muy buena. Pero muy buena. Muy buena. ¿Es miniserie? Es miniserie. Bien. Sí, son 10 capítulos de 30 minutos. Una joya. Es distinta a todo. Muy distinta a todo. Primero y principal, Lali está fantástica. Sí. A mí me parece una actriz muy alta. Sí, eso te iba a decir. Lali es muy buena actriz. Es muy buena actriz. No sé, como música, la verdad que yo nunca escuché un tema de ella, ni un disco, ni nada de eso. Bueno, ahora vamos a terminar la columna con un tema de Lali Esposita. No. Está basado en un libro, sí. Está basado en un libro, sí, claro que sí. Está basado en un libro de Tamara Tenenbaum, que fue bestseller. Venió muchísimos libros. Tamara Tenenbaum es un personaje, un lindo personaje que está en la radio, un lindo personaje mediático. Ella es filósofa y feminista. Y uno de los libros que escribió es este, El fin del amor. Y trata un poco sobre sus aventuras o desventuras una vez que se reencuentra con sus raíces judías ortodoxas. Y decide mandar todo a la mierda. Sí, ya fue. Pega una patada al tablero y arranca de cero y empieza a tener diferentes aventuras con diferentes personas. Sin importar el género, sin importar nada. Es, diría que es como una especie de comedia de la deconstrucción, de alguna manera, ¿no? Pero te invita mucho a pensar. Pensar mucho en la diversidad, en la felicidad, en lo que uno quiere, en las raíces de uno. En lo que hoy funciona y ya dejó de funcionar en cuanto a una pareja, en romper estructuras. ¿Hasta dónde romper estructuras? ¿Hasta dónde sirve romper estructuras? A veces, viste, se deconstruye tanto y se rompe tanto que termina todo hecho pedazos y no queda nada. Entonces, la serie invita mucho a pensar en eso. Es una Millenal que va teniendo diferentes aventuras con mucha gente y, bueno, le van pasando diferentes cosas. Muy bien. Es un camino que recorre ella consigo misma, de alguna manera. Realmente está muy, muy, muy bien. Insisto, no hay series así. No hay series que hablen, en general, de diversidad. Si hay, hay muy pocas y muy independientes. Y que hable de esto, de esta cosa de los Millenals, ¿no? De que te llega un momento que decís, ¿qué carajo hago de mi vida? Quiero mandar todo el carajo. Sí o sí la pasás, en algún momento. Y en algún momento la pasás. Sí, sí, sí. En algún momento la pasás. Tamara Tenemau la pasó y la escribió. Y nos regaló esta... Y aparte escribió el guión de esta serie que está muy buena, realmente. Bien, protagonizada entonces por Lali Espósito, El fin del amor en Prime Video. En Prime Video, sí. Ahí está, ahí la podemos encontrar. Buena recomendación. Miniserie, 10 capítulos de 30 minutos. 10 capítulos de 30, pasa rápido. Sí, un lindo elenco también. Está Maica Migorena. Verónica Ginás, que está increíble, hace de la madre de ella. Vera Espineta. Un elenco buenísimo, realmente buenísimo. Está muy, muy bueno, muy buena palabra. Bárbaro. Bueno, vamos ahora a lo que no. A lo que no, bien. Sí, sí, sí. Vamos a lo que no. Lo que no vale la pena. Mira, se escucha mucho en publicidades, en radios, en Instagram, en todos lados. ¿Y no? Está muy promocionada esta serie, pero no, para nada. Se llama... Buenasera. ¿Cómo se llama? Poneme unos... Ahí está, el robo mundial. Gracias, gracias por apuntarnos, porque se me había hecho una laguna, mirá. La saqué de mi cabeza. Yo pensé que te... No, vos decís que te estabas haciendo el... Le estabas metiendo dramatismo. Te estabas metiendo suspenso. Claro. Me agarró, tuve un lapsus, perdón. Tuve un lapsus, gracias. ¿Cómo se llama, entonces, finalmente? Robo mundial. Robo mundial. Se llama Robo... Argentina también, sí. Joaquín Furría, la protagonista, es un muy buen actor. Sí. Para mí es un actorazo, uno de los mejores que hay. Pero no. No, no. Porque es una comedia un tanto absurda, bastante absurda en realidad. Trata sobre un padre que decide robar la Copa del Mundo, la Copa del Mundo está en gira por varios países, y bueno, cae en la Argentina. Bien. La FIFA decide expulsar por una cuestión X a Argentina del mundial. Entonces, bueno, este hombre ya había sacado pasajes para ir a ver el mundial, le había prometido a su hijo, no sé yo. Y se junta con un grupo de muchachos también muy afectados por esta situación, como Benjamín Amadeo, que ahí lo vemos. Y deciden planificar el robo a la Copa del Mundo. Así que bueno, van al hotel donde está el presidente de la FIFA, se roban la Copa... Claro, medio entiendo por lo que nos estás contando, por lo que estamos viendo ahí, quienes están con nosotros a través de plataformas pueden ir escuchando y viendo un poquitito el tráiler también. Es como media fantasma, digamos, como que... Sí, ¿sabes qué? Media irreal. Es muy irreal. Claro. Pero ese no es el problema. Yo creo que es una comedia absurda y necesita otros actores. Ajá. Es como Benjamín Amadeo, que está muy bien, por ejemplo, en la película Crímenes de Familia, en Netflix. Sí. Es un actor más bien dramático, es músico además, muy buen músico. Furriel lo mismo, es un actor increíble. Pero creo que esta es una serie que requiere otros actores, tipo Pirojansky, no sé, Varassi. Claro, claro, porque es comedia absurda. Comedia absurda, claro. Entonces necesita de ese tipo de actores. Claro, ¿entendés? Como que esto le dan mucha seriedad a algo que no va. Claro, claro. Entonces queda como... Claro. No te lo creés, ¿viste? No terminás de creártelo, no te lo terminás de creer. Entonces creo que tiene varios problemas de reparto, básicamente. No por la calidad de sus actores, sino porque no están para el papel. No, no son para eso. Para la historia. No, claro. Ahí está Boycochea, ahí tiene una aparición, por ejemplo. Claro. Aprovecharon la fiebre mundialista, ¿no? Bueno, así que si tenés Star Plus y querés ver algo que no está bueno... Si vos querés verla, si vos querés perder el tiempo... Claro, si vos... Ya te viste todo y si... La voy a ver, le voy a dar una chance. Yo perdí bastante tiempo. A ver si tienen razón. Es una peli. Es una... No, no, es una serie. Ah, una serie, encima. Es una serie, tiene 7, 8 capítulos. Yo vi como 3 o 4. Ya está ahí. Porque tenía la esperanza de que en algún momento mejorara. Claro, y no, no hay chance. No, no, no hay chance. No hay manera. Qué lástima cuando pasan esas cosas. Sí, una pena. Una pena. ¿Qué va a ser? Robo mundial. Robo mundial es lo que no hay que ver. Porque la columna se llama ¿Qué vemos hoy? ¿Qué no vemos hoy? Robo mundial. Por favor. Si alguien la ve y piensa lo contrario, escríbeme. Si en el quinto capítulo se pone buena, te escriben arroba fila 1 cartelera. Ahí te pueden escribir y decir, seguí, seguí con la serie que está buena. Que se pone buena en algún momento. Ojalá, no creo que eso se da, pero bueno, háganlo, háganlo. Está muy bien. Me encantó esto de una sí, una no. Perfecto. Bueno, y para no ser malos con Furriel. Sí. Es un tremendo actorazo. Bien. Tremendo actorazo. Para mí todo lo que hace en general, salvo esto, está muy bien. Vamos a hablar de otra peli. Una peli que se estrenó ya hace unos años y que está en Netflix. Sí. Estuvo en Netflix, después la sacaron, ahora la pusieron de vuelta. Se llama El patrón, radiografía de un crimen. Bien. Está probatabanizada por él. Está irreconocible, pero realmente irreconocible. Compone un personaje maravilloso. Un chico que viene junto con su mujer, que va con su mujer a Buenos Aires. Sí. Es de Santiago del Estero, un analfabeto. Un chico de trabajo que consigue trabajo en una carnicería. Tremenda película. Tremenda película, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy buena. Estaba esperando para ver si era o no la que yo pensaba. Es excelente. Sí. Además de que te muestra cosas que vos decís, decime que esto no. Decime que esto no. Decime que esto, por favor, no. No es real. Y es real. Es real. En muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que es real. Claro que es real. Muchas situaciones. Sí, claro. Ahí vemos cómo va manipulando la carne. Exacto. Al tipo lo contratan de una carnicería. Luis Sienbroski lo contrata y, bueno, empieza a maltratarlo, a tenerlo en condiciones infrahumanas, casi de esclavitud. Y obligarlo a hacer cosas con la carne, por ejemplo. Sí, meterla en lavandina para que se saque porque estaba mala y cosas así. Sí, sí. Vender la carne podrida, básicamente. Condimentar los chorizos que estaban ya pasados. Bueno, ese tipo de cosas. Pero por sobre todo el maltrato al que es sometido, ¿no? Bueno, en un momento este chico revienta y lo termina acuchillando. Así que, bueno, es enjuiciado y es defendido en el juicio por un personaje que es interpretado por Guillermo Fénin, que está muy bien también. Es el abogado que trata de reducirle la condena y de mostrar todas las cosas que... Sí, que había sucedido en realidad. Claro. Que había pasado. Todos los maltratos que tuvo que pasar él y su mujer embarazada. Sí. Está irreconocible. Es para mí el mejor trabajo de Joaquín Furriel este. Sí. Tiene un acento bien marcado, está como morocho, está hasta no tiene los... Está como hasta afeado, si quiere, ¿no? Sí, sí. El que es un galancito, que siempre fue un galancito. Algo bien distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Y muy bien logrado. Esta peli ya es de hace unos años. Sí, tiene sus años ya, pero pasa bastante desapercibida en Netflix. Sí, además, ahora que está en Netflix, quizás si tenemos la plataforma está buena para verla, incluso para volver a verla, si en aquel momento la vimos. Sí. Está muy bien, muy buena. Sí, está muy bien. Sí. Bueno, no quería ser tan malo que Joaquín Furriel. Pobre él que nos está escuchando, que le mandamos un beso para las nubes. No queríamos quedar mal, diciendo que su reciente película, su reciente estreno estaba malo. Una de cal, una de arena. Está muy bien también en otra serie, vamos a hablar en otro momento, que se llama El Jardín de Bronce, que está en HBO también. Ah, mirá. Eso también, para hablar largo y tendido sobre esa serie, está buenísimo. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna otra recomendación? Tenemos la última. Bien. La última, mundialista. Mundialista. Y sí, ya está, ya nos tenemos que estar metiendo. Sí, sí, sí. Mundial total. Yo la vi hace dos días, no sabía bien qué ver y dije, bueno, vamos a ver algo para aumentar la manija. Aumentar la manija, sí, sí, eso te iba a decir, porque no estamos manija, uno se sigue dando, viste. Sí, sí, sí. Se sigue inyectando. Yo estoy todo el tiempo con la tele prendida, mirando, cambiando los canales de deporte. Sí, sí. Viendo qué novedades hay, viste, estoy trabajando y con la tele al costado le doy todo el tiempo. Imagínate en una semana. No, 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 lo que va a ser, no, 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 vamos a caminar por las paredes. Sí. Así que bueno, nada, está bueno para alimentar la manija ver esta serie que se estrenó hasta bien, no sé, un tiempo, hasta julio, agosto, pero no se vio tanto, no sé por qué, y ahora quedó bastante opacada por esta última de Netflix, que está muy buena. La de Netflix está mejor, que hablamos la semana pasada. La de Netflix está mejor que esta, pero esta también está muy buena. Son cuatro capítulos, está en Amazon también y se llama Camino a Catar. Camino a Catar, bien. Sí, habla un poco de, bueno, del comienzo de la Copa América, el primer capítulo de cómo se llevó la Copa América de Argentina a Brasil, bueno, cómo se llevó la final, se ganó, después la finalísima y por último el tercer y cuarto capítulo, la Argentina clasificando al Mundial, el recibimiento de la gente, la ilusión que eso genera, bueno, eso. Bien. Está buena también, es un poco más larga, es un poco más lenta que la anterior. Claro. Y los jugadores están como mucho más en pose de entrevista, viste, mucho más serios, a diferencia de la de Netflix, que están tomando mate, están más distendidos, contando anécdotas. Acá es como mucho más formal, esta serie es como mucho más formal, no tan emotiva desde ese aspecto. No te deja llorando como la anterior. No. Como la que charlábamos el programa pasado, que es la de Netflix. Claro. Y pega bastante abajo, viste, me aparece el Diego mucho en dos o tres capítulos. Trata de generar ese golpe bajo, pero a mí no lo logra. Bien. No lo logra. Pero está buena, está buena. Bueno, para pasar estas últimas horas sin mundial, está aceptable. Sí, sí, re, re, recontra, recontra, para ver el fin de semana, así que si querés podés ver esta, la de Netflix, todo. Todo, olvídate. Con lo feo que va a estar. Sí. No, no sé si va a estar tan feo igual, eh. Vamos a chequear el clima, como siempre. Me parece que sí, me parece que mañana va a estar medio polémico, el sábado también. Esta noche podés hacer maratón tranquilamente. Mañana también, ¿no? Mañana también, eh. Dar un 80% probabilidad de lluvia. Sí, mirá. Faltás al trabajo. Chao, chao, chao. Sí, no sé. ¿Qué, está lloviendo ahora? Está lloviendo. Anunciamos la lluvia. Mati se va a mojar de regreso. Sí, mucho. Bueno, ¿qué va a ser? Igual está pesado, viste, que no es que hace frío. Está un poquitito más fresquito, está aceptable. Sí, sí. Yo me vine en bermudas y remeras en modo verano. Y me arrepentí un poquitito. Y se por qué no habré cargado un buzo. Y pasa que en esta época ya no sabés, viste, no sabés qué hacer. No, no. Pero sí, parece que mañana va a llover desde las 9 de la mañana y, bueno, todo el día. El sábado también. Así que podés pasar parte de enfermo mañana. Te duele un poquito la cabeza. Yo guardaría la falta para el Mundial. Ah, tenés razón. Sí. Qué mal lo que estamos diciendo. Sí, bueno, pero hay que pensarlo, che. Sí. No, el sábado vos sabés que dan 32 grados de temperatura máxima. Así como de repente pasamos a 32 grados de temperatura máxima. Sol pleno. En serio estoy hablando. Y el domingo 23 de temperatura máxima, 14 de mínima. Pero... Y lunes. Fin de largo. Lunes. Gracias, Mati. Gracias por alegrarme en la tarde. Lunes 24 de temperatura máxima. Y sol. No, parece que va a estar lindo, ¿eh? Bueno, bien. Pero bueno, nos hacemos un asadito y nos ponemos alguna peli serie para... A pleno. Para pasarla. Yo tengo una recomendación. A ver. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Netflix. En Netflix. ¿Lo viste? No la vi. Bueno. ¿Qué tal? Yo te traigo una recomendación también. No, está muy buena. Está la actriz... Yo no traigo la información que trae Mati igual. Yo no estudié. La de la Casa de Papel. Ah, eh... Que tiene el nombre ese que es imposible. La que hacía de mala. La que hacía bien de mala. Ah, sí. Qué buena actriz. Es la mejor actriz. Sí. La que hacía en la Casa de Papel de la... ¿Cómo se dice? Ella era la... Ella era la policía. Claro, la inspectora mala. La inspectora. La inspectora mala. Ahí está. Claro, la mala. Y también está... Ay, ¿cómo se llamaba ella? Ella, Alba Flores. Alba Flores. ¿Cuál era el nombre de la ficción? Ay, de la ciudad. Nairobi. Nairobi. Ahí va. Está Nairobi también. La mejor personaje. Sí. Pero está muy, muy buena. Ajá. Te deja ahí como... Me gustó. Me gustó a mí. Una historia que... No la entendés. O sea, vas por el cuarto capítulo y decís... Dale, por favor. No entiendo nada de lo que está pasando. Y se va aclarando de a poco. Van yendo de atrás para adelante. ¿Viste? Juegan con eso y... Está muy buena, la verdad. Así que... Yo hoy les traje una recomendación también. Me encanta. Mirá, otra más. ¿Viste? Otra más. Muy bien. Cinco cosas para ver el pinto. Ahí estamos. Excelente. Más no nos pueden pedir, chicos. O sea, ya está. Sí, voy a ver. La pinta muy bien. En serio. Pinta muy buena, sí. Lindo color. A mí me gustaban las actrices. Porque realmente son muy buenas actrices. De hecho, hay unas actrices argentinas también. Porque es una historia que va en Argentina y en España. Así que... Tenemos también representantes nuestros. Muy buena. Mirá. Ella es fantástica. Ella es. Ella es fantástica. Pero sí o sí tiene que hacer el papel de... Mala. Sí, de loca. De loca total. Claro, claro. Y Alba Flores en un papel distinto también. Que siempre, ¿viste? Que ella es como más... Nairobi. Sí. Es como más graciosa y... Y un papel distinto también. Muy buena la serie. Ella estaba muy bien también en una serie de españoles. Yo confieso que no me gustan las series españolas en general. A mí me gustan. Me gustan. Es como... Son todas muy... Muy parecidas. Sí, son parecidas. Como que... Sí. Son demasiado pocho clara. Salvo La Casa de Papel. La Casa de Papel me gustó. La Casa de Papel, sí. ¿Y cuál decís que ella está...? Había una de una cárcel. Ah, sí. Esa. Chico. Vis a vis. Vis a vis. Ahí está. Pero zarpada. A otro nivel. Ahí como con La Casa de Papel. En su momento estaba... Sí, en su momento la veía todo el mundo. Sí. Yo me acuerdo que estrenaban capítulos cada semana y estábamos ahí pendientes porque estaba muy buena esa serie. Sí, sí. Las primeras temporadas. Ya creo que a partir de la cuarta ahí empezaron a... Era algo parecido a Orange is the New Black. Sí, claro. Yo esa no la vi. Vi vis a vis. Claro. Como la versión española. Claro, era como... Si viste la otra, era como más de lo mismo. Sí. Entonces por ahí no te copaba mucho. Claro. Pero era muy buena serie. Sí. Con la loca esta. Claro. Y también con Nairobi. Antes de La Casa de Papel fue esto. Antes de La Casa de Papel, sí. Sí, sí, sí. Así que también está muy buena. Y esta que les digo, Sagrada Familia, está... Se... ¿Cómo se dice? Uy, estoy perdida. Ya estoy para irme, chicos. Imagínate, Sony 58. Ya tendremos que estar dejando el programa. No, va a estrenar nueva temporada. Ah, mira. Así que se pueden quedar ahí manija porque te quedas medio... Claro. Manija... ¿Cuántos capítulos te acordás? Ocho. Ocho capítulos. Ocho capítulos. Se ve rápido. Está... Sí, sí, está para verla al fin de tranquilamente. Claro. A pleno. Así que bueno. Aquí... Nada. Les hemos... Dado unas tremendas recomendaciones. Cinco. Monta. ¿Para qué elijan? Una que... Ah, no. En realidad cuatro. Porque le dijimos la que no. Dijimos la que no. Pero bueno, si alguien quiere... No, no. Pero esto es servicio a la comunidad. Bueno, bueno. O sea, no pierdan tiempo, ¿no? Porque uno dice estos actores tan buenos, qué sé yo, y la pone y no. Sí, sí. Bueno, pero es mi subjetividad. Es lo que yo pienso. Por eso alguien puede verlo y tirar lo contrario. Obviamente. Bueno, Mati, nos vamos a ver y escuchar el próximo jueves. Claro que sí.